El 29 de abril, en el Palacio Euskal Luna, Mutuale organizará el Encuentro de la Seguridad, la Salud y la Diversidad, donde se entregarán los Premios Mutuale de Prevención Diversidad, Reconocimientos, Cero Videan y el Premio de Fotografía de Prevención. En esta novena edición de los Premios Mutuale hablaremos sobre innovación en prevención de riesgos laborales y habrá espacios para poder ver lo último en seguridad vial, exoesqueletos, empresa saludable, gestión de ausencias y una interesantísima exposición de fotografías sobre prevención. Con estos Premios Mutuale quiere promocionar la seguridad y la salud en el trabajo y la diversidad en la empresa.